Y nos fuimos hasta Carolina Ya me voy a ir a carón Y nos voy a arrepentido Porque todas las mujeres No quieren casar conmigo Ya me voy a carón Y nos voy a arrepentido Porque todas las mujeres No quieren casar conmigo Me pido Quiero decir, te animamos a bailar Dicen que esto ya me quiere Y por eso ya se va Mi marito Quiero decir, te animamos a bailar Dicen que el suyo ya no quiere y con el sueño se mata Yo me digo menito, de apellido Petatlan, vamos a tomar botes Verás que si no se va, ay yo me digo menito De apellido Petatlan, vamos a tomar botes Verás que si no se va, en todito el hombre es solo Sigue la mala suerte, por culpa de la mujer Voy a luchar a perderse, yo me digo menito Que es la mala suerte, por culpa de la mujer Voy a luchar a perderse Y esa chica sexy Voy a luchar Voy a luchar Voy a luchar Voy a luchar Vier, vier, vier ¡Jurra! ¡Un chun chun chun! ¡Y esa papel quemado! ¡Jurra! ¡Jurra!